Nueva semana y qué mejor manera de terminarla que con nueva música. Aquí tenemos la recomendación musical de esta semana. Pocos géneros son más interesantes en la historia de la música que el del disco divorcista. Este disco en el cual el artista grava sus pensamientos cuando su matrimonio o relación se está desintegrando. Este es un género que inauguró Bob Dylan con Blood on the Tracks y que posteriormente artistas como Beck en Sea Change o Richard y Linda Thompson en Shootout the Lights se encargaron de perfeccionar. Un disco divorcista es una mezcla perfecta cuando se hace bien entre el morbo y la calidad. Y el último gran ejemplo que hemos tenido sobre esto es Lemonade de Beyoncé. Es muy curioso el caso de Beyoncé porque a pesar de que todos la hemos visto crecer en público sabemos muy poco sobre su vida personal. Y por eso cuando empezaron los rumores de una infidelidad de Jay-Z, su esposo, hacia ella, pues fueron muchos los que se pusieron a pensar que la carrera de Beyoncé estaba acabada. Pero no, Beyoncé decidió dar la batalla con el disco Lemonade. Un disco que lanzó de forma sorpresiva hace tres años y que se convirtió en el punto más alto de su carrera. Con ritmos Soul y Rhythm and Blues, así como sencillos como Hold Up o Formation, Beyoncé se encargó de poner las cosas en claro. Ella no se iba a dejar de nadie. Fuera su esposo, fuera una compañía discográfica o fuera esta misteriosa Becky with Good Hair, Beyoncé iba a dar batalla. Y vaya que lo hizo. Además de convertirse en un multivendedor de copias, el disco también fue nominado a nueve premios Grammy, ganando el premio a Mejor Álbum Urbano y consolidando a Beyoncé, por si había alguna duda, como una de las grandes divas de la música en estos tiempos. Lemonade, un disco rabioso pero bailable, es nuestra recomendación de esta semana. Nos escuchamos muy muy pronto. I got hot sauce in my bag. Swag.